Siete ¿Cuántas veces nos guardamos los te quiero? Y qué difícil fue nombrar la despedida Sin querer volver al punto de partida Por un momento, vida mía, yo me arrepiento ¿Cuántas veces presentí perder el tiempo? Y el trabajo me robó la poesía ¿Cuántas veces me arde si viví tan lejos? ¿Por qué no te dije en serio lo que sentía? ¿Y qué le voy a hacer si tengo una borrachera de melancolía? ¿Y qué le voy a hacer si encuentro penitas nada más? ¿Y qué le voy a hacer si siento una borrachera de melancolía? ¿Y qué le voy a hacer si pretendo de tu boca otra copa? ¿Y tus labios pa' mojar? Fue violento no romper nuestro silencio Y explicarle al corazón que te perdía Fue imposible para mí decir lo siento A pesar de que tu amor lo merecía ¿Y qué le voy a hacer si tengo una borrachera de melancolía? ¿Y qué le voy a hacer si encuentro penitas nada más? ¿Y qué le voy a hacer si siento una borrachera de melancolía? ¿Y qué le voy a hacer si tengo una borrachera de melancolía? ¿Y qué le voy a hacer si pretendo de tu boca otra copa? ¿Y qué le voy a hacer si siento una borrachera de melancolía? ¿Y qué le voy a hacer si pretendo de tu boca otra copa? ¿Y tus labios pa' mojar? ¿Y qué le voy a hacer si tengo una borrachera de melancolía? ¿Y qué le voy a hacer si encuentro penitas nada más? ¿Y qué le voy a hacer si siento una borrachera de melancolía? ¿Y qué le voy a hacer si pretendo de tu boca otra copa? ¿Y tus labios pa' mojar? ¿Y qué le voy a hacer si tengo una borrachera de melancolía? ¿Y qué le voy a hacer si encuentro penitas nada más? ¿Y qué le voy a hacer si siento una borrachera de melancolía? ¿Y qué le voy a hacer si pretendo de tu boca otra copa? ¿Y tus labios pa' mojar? ¿Y qué le voy a hacer si tengo una borrachera de melancolía? ¿Y qué le voy a hacer si encuentro penitas nada más? ¿Y qué le voy a hacer si siento una borrachera de melancolía? ¿Y qué le voy a hacer si pretendo de tu boca otra copa? ¿Y tus labios pa' mojar? ¿Y qué le voy a hacer si tengo una borrachera de melancolía?